Hola amigos y amigas, soy Giovanni Anderson y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de la serie Descubre al artista en casa, la creatividad está dentro de ti. En este capítulo aprenderemos qué es el trueque y su importancia para nuestros pueblos pre-colombinos a través de marionetas realizadas con elementos reciclados para que podamos entender de mejor manera cómo era este intercambio. Hace mucho tiempo existían dos pueblos que vivían en lugares opuestos de nuestro territorio, los changos en la costa y los licarantay en las quebradas del salar de Atacama y el río Loa. Estos pueblos recolectaban alimentos y materias primas, pero muchas veces necesitaban lo que el otro pueblo tenía. Es por esto que dos veces al año se encontraban en un punto del desierto para llevar a cabo un intercambio de elementos que hoy conocemos como trueque. Los changos ofrecían pescado, conchas y elementos del mar a los amigos de Canantay, quienes entregaban a su vez carne y maíz. Ambos pueblos practicaron el trueque por generaciones. Incluso hoy su práctica está presente en algunos lugares del norte de Chile. La invitación ahora es a que juntos confeccionemos marionetas utilizando elementos de nuestro hogar. Vamos a necesitar los siguientes materiales. Tubos de papel higiénico, un lápiz grafito, pegamento, témperas las que quieran utilizar, diferentes pinceles, distintos trozos de papel de colores, una regla, una tijera punta roma, lanas gruesa y delgada, palos de paleta, tapas de botella, algo redondo para marcar. Lo primero que haremos es hacer con la punta de nuestro lápiz o con un destacador unos orificios a la misma altura de la parte de arriba. Esto lo tenemos que hacer con nuestras cuatro marcas. Les recomiendo que esto lo hagan con la ayuda de algún adulto para que podamos evitar accidentes. Y lo mismo vamos a hacer con nuestras tapitas donde vamos a marcar y luego con la ayuda de un adulto les hacemos unos orificios. Ahora lo que nos toca hacer es este tubo forrarlo con el papel. Y aprovechamos también de pintar nuestras tapitas que al final van a ser los pies de nuestro personaje. Vamos a marcar lo que va a ser nuestra cara del personaje. Con nuestro elemento redondo marcamos su contorno con un lápiz en un cartón o en una hoja que no sea muy delgada. Y también vamos a aprovechar de marcar las que van a ser las manos de nuestro personaje. Luego solo nos queda cortar. Lo que nos queda es pegar nuestro círculo y lo mismo hacemos con nuestras manos. Luego solo nos queda recortar. Ahora que ya tenemos pegado nuestro círculo en el papel solo nos queda hacer o dibujar una cara. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la lana más gruesa y vamos a cortar dos trozos iguales que serán los brazos de nuestro personaje. Y luego un trozo más largo para que sean las piernas de nuestro pequeño amigo Chango. Ubicamos donde están nuestros orificios y rompemos el papel. Así nos queda. Luego con mucho cuidado vamos a pasar una de las lanas que serán el brazo. Le hacemos un nudo. Repetimos la acción con la otra lana y luego solo nos falta pasar las piernas. Y nos tiene que quedar algo como esto. Los bracitos y las piernas. Ahora vamos a empezar a armar a nuestro pequeño personaje. Si se fijan la cara que hicimos se la pegué y aproveché también de hacer unos dibujitos en su cuerpo. Luego las tapas que habíamos pintado con el orificio que está por abajo se le mete la lana y se hace un nudo. Lo mismo en el otro lado. Ahora vamos a pegar las manos. Pero solo en uno de los extremos. Vamos a tomar la lana más delgada. Cortamos dos trozos de 60 centímetros. Luego cortamos dos de 50 centímetros para poder unir los brazos de nuestra pequeña marioneta. Y finalmente cortamos un trozo de lana de 40 centímetros que va a ir pegado en la cabeza por la parte de atrás. Tomamos la de 50 centímetros y las pegamos con las manos. Y luego le pegamos la mano encima para que nos tape toda la lana. La de 60 centímetros la vamos a pegar por la parte de atrás de los pies y la de 40 centímetros la vamos a pegar en la cabeza de nuestro personaje. Vamos a cortar dos trozos de 15 centímetros. Y luego vamos a medir 7,5 centímetros y vamos a marcar. Luego con un poco de pegamento los unimos. Todos los hilos que pegamos a nuestro títere los vamos pegando en cada punta. El que va en la cabeza lo pegamos en el medio. Si seguimos los mismos, pasos vamos a poder construir todos los personajes que son necesarios en la historia. En mi caso yo hice acá a un títere Nikanantai y a Onochango. Les dejo la invitación a que nos compartan sus creaciones utilizando el hashtag Truik en Marionetas. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy y sigan atentos a los nuevos contenidos y actividades de la serie. Con el artista en casa la creatividad está dentro de ti. Cuídense mucho y recuerden quedarse en casa. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!